Rajo reitera a Puigdemont que su oferta es imposible por ser una amenaza grave a la convivencia. La juez decreta prisión incondicional para el expresidente del Barça, Sandro Rosel, por blanqueo. TAS constata las diferencias con Trump sobre Rusia, cambio climático y comercio. España mantiene el nivel 4 de alerta terrorista.